No existen casos de coronavirus en Chihuahua, confirmó Secretaría Estatal de Salud. El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, informó que descartaron que funcionarios de una empresa maquiladora de Ciudad Juárez, que recientemente llegaron de China, se encuentren en cuarentena. Y solamente validaron que había una persona que había salido de Wuhan hace 20 días, el cual había recorrido en Taiwán, había estado, después viajó aquí a Estados Unidos, y que hace 7 días había arribado aquí, vía El Paso, Texas, a Ciudad Juárez. Por ello, de todas maneras, el personal de ahí médico extrema todas las medidas preventivas, con esta persona que vino de allá, pero prácticamente a partir de que él salió de Wuhan, pasaron 20 días, lo que significa que esta persona, aparte de que no ha presentado ningún cuadro clínico, eso nos ayuda muchísimo porque prácticamente descartamos que él esté enfermo o que sea caso sospechoso. Gumaro Barrios señaló que, no obstante, no se han registrado casos, se trabaja de manera coordinada para el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica con diversas instancias del gobierno estatal, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Pensiones Civiles del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y hospitales del sector privado. Hemos trabajado con gente, los directivos de la UASH, para que ellos nos apoyen, si por alguna razón ellos saben de algunos alumnos que hayan estado en Wuhan, China, y que sepan que en estos días regresan, para que inmediatamente nos informen y poderle dar seguimiento por 14 días, que es el periodo de incubación que se tiene contemplado hasta ahorita. Y con ello aseguramos de que las personas no están enfermas y que no pueden ser fuente de contagio para algunas otras personas. Dio a conocer que en Estados Unidos, Canadá y México se tienen las herramientas para el diagnóstico de posibles casos y en un lapso de cinco días se conozcan los resultados de estudios que se hubieran realizado. A Simple Vista TV, informa Rosario Aguilar Champo. ¡Gracias!